Y aumenta la accidentalidad en Buenaventura lacimosamente. En las últimas 20 horas se han conocido tres episodios. Uno ocurrido en el puente del Piñal, otro en el sector del Pailón y uno más en la calle Victoria. Algunos de ellos con heridos graves. Tres fueron los accidentes que se presentaron sobre la avenida Simón Bolívar en las últimas horas. El primero se registró anoche en el retén sector continental del puerto, mientras que los otros dos se presentaron hoy en la mañana, teniendo como escenario el puente del Piñal y la calle La Victoria. En el accidente del puente del Piñal se registró una persona herida, la cual tuvo que ser llevada de inmediato hasta la unidad de urgencias del Hospital Departamental de Buenaventura. Sí, aproximadamente a las 8.45 ingresa un usuario producto de un accidente de tránsito aquí al servicio de urgencias. Un paciente que llega politraumatizado, pero con lesiones relativamente leves, una herida a nivel de cuero cabelludo, la cual fue suturada y en ese instante se encuentra en observación. Las autoridades han dado a conocer su preocupación debido a que en el 2012 se han incrementado los accidentes en un 40% con respecto al año anterior, con consecuencias fatales, pues cuatro personas han muerto este año.